Vitoria Volver a ver mis amigos Vivir con mamá o terapé Vitoria, cantemos Vitoria Yo estoy en la gloria Se fue mi mujer Y anda de aquí no vuelvas en tu vida Ya me tenés bien re que te he murado No puedo más pasarla sin comida Ni oírte así decir tanta pavada No te das cuenta que sos un engrujido Te crees que al mundo lo vas a arreglar No, el maestro Si aquí mi Dios rescata a los perdidos Vienta de aquí, haz el favor Sol de mi vida Fui un fracasado Y en mi caída Busqué dejarte a un lado Porque te quise tanto, tanto que al rodar Para salvarte Hoy solo supe hacerme odiar Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que he traído Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor ¿Qué burro? No había aplazado ¿Qué va a ver? Y escalajón No corre más Los inmorales nos han igualado No me digas Si no vive la impostura Y otros roben su ambición Da lo mismo que si es cura Colchonero, rey de bastos Caradura, dos polizos Este encuentro me ha hecho tanto mal Que si lo pienso mal Termino envenenado Esta noche me emborracho bien Me mamo bien Mamá Pa' no pensar